Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Contactamos por la vía telefónica a la ministra de salud, la señora Alba Consuelo Flores. Ministra, ¿hay algún caso de coronavirus detectado en nuestro país? ¿O cómo está relativa esta información? ¿Es cierto nuestra versión? Buenos días, le escuchamos. Sí, muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Es importante descartar toda esa información. Creemos que la información que se está vertiendo todavía no es la correcta. A nosotros nos corresponde seguir todo el protocolo internacional. Estamos obligados a prestarle atención a la viajera que ingresó de Taiwán. Ella estaba haciendo turismo ahí en Taiwán y pues se le está siguiendo el mismo protocolo. Pidió que se le revisara y esto es lo que estamos haciendo en este momento. Pero no podemos decir que tenemos pacientes con coronavirus. Ministra, una consulta. En estos momentos ella se encuentra, usted le encuentra dando seguimiento, se encuentra en cuarentena. ¿Cuál es el protocolo que ustedes están siguiendo? Ella ha solicitado que se le haga el análisis laboratorial y eso es lo que procede, ¿verdad? Estamos siguiendo el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud, así es que no tenemos que preocuparnos de nada. Sobre las diferentes acciones que usted está realizando en fronteras aéreas, marítimas y terrestres, ¿hay la logística necesaria, señora ministra? Si se llegase a detectar un caso, Dios nos lo permita, para proceder inmediatamente a realizar estas pruebas o tiene que enviarse al exterior. Sí, en este momento nosotros tenemos un plan ya activado. Tenemos instaladas las oficinas regionales sanitarias en todos los aeropuertos aéreos y marítimos. Hemos contratado algún recurso humano para la atención de estos pacientes y ya en este momento tenemos un protocolo aprobado para saber cómo actuar en caso de que venga un viajero con síntomas de coronavirus. Y, por supuesto, para ello hemos tenido que identificar algunos sitios para aislarlos, aislar pacientes con todas las medidas establecidas, le decía, en este protocolo. Francis, pero también tenemos otra versión, señora ministra. Así es. Ministra, le saluda a Francis. Nos ha dicho, bueno, ha dado declaraciones el señor Nery Serrato, que es el viceministro de Salud, que sí hay una persona que está, pues, sospechosa de tener coronavirus. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, no es que es sospechosa, bueno, sospechosa no, porque en este momento nosotros no hemos comprobado. Viene como viajera de Taiwán, porque ella estaba haciendo turismo, y pues le corresponde entonces, o sea, tiene un nexo epidemiológico, pero eso no quiere decir que venga con síntomas. Nos corresponde seguir todo el protocolo internacional, ser responsables, incluso con la información. Las acciones ya están definidas, que primero se hacen interrogatorios, y luego vamos a tomar una muestra para descartar la posibilidad, pero en este momento nosotros no podemos decir que es una sospechosa de coronavirus. Bien, de presentarse síntomas en la hondureña que fue a Taiwán, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Trasladarla a algún centro donde se encuentre toda la logística de aislamiento para realizar las pruebas respectivas, señora ministra? Bueno, por supuesto, se toma la muestra, en todo caso procedería a que la llevemos a un sitio aislado, que es en un centro hospitalario. En verdad, eso va dependiendo de lo que nuestros médicos en este momento digan, pero no creo que no tenemos que alarmar a la población. Bien, ¿algo más que aportar, ministra? Bueno, seguir tomando las medidas preventivas. Nosotros estamos haciendo todo lo que corresponde con la Secretaría de Salud, y eso es lo más importante, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias, Francis. Muchísimas gracias, ministra Baconsuelo Flores. Francis, pero se le va a dar seguimiento a esta persona, porque lógicamente, si viene de un país, se están suscitando estos casos, no queremos ser alarmistas, pero qué bueno que por lo menos están las acciones preventivas. Exacto, y de eso se trata precisamente, Jorge, que tomemos acciones preventivas y...